Bulería, bulería Están dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería Más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Vengo como loco por la vida Con el corazón latiendo Porque sabe que tú estás Hay vida que palpita de alegría Que me enviaga el sentimiento Con tus besos más y más Ahí tienes el embrujo de la luna La belleza de un arroz Y la divisa del mar Ahí eres vino dulce de las uvas Donde bebo con tus labios De la fuente para amar Bulería, bulería Están dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería Más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Ganas de vivir aquí a tu lado A tu cuerpo encadenado Hechizado de pasión Hay nada Sin tu amor yo no soy nada Soy un barco a la deriva Quiero un franá del olor El perfume de tu aliento Quiero respirar Y esa magia que hay en tu mirar Ser el héroe de tus sueños Todo y mucho más Quiero ser tu calma y tempe y son Bulería, bulería Están dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería Más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Bulería, bulería Están dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería Más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi ¡Espérate! Acércate muy lento Déjate sentir Enciende ya este fuego que hay dentro de mí ¡Ay, ay, ay! No me dejes sin tu amor Sin tus besos soy un pobre corazón ¡Ay, ay, ay! No me dejes sin tu amor A tu lado no hay pesares, no hay dolor ¡Ay, ay, ay! No me dejes sin tu amor Y tu recuerdo siempre va por donde voy ¡Ay, virgencita en el cielo! ¡Cómo lo quiero! Ya en la luna, ya en la luna Sin a mi amado ¡Pero que ya yo te lo pido! Si me calla la tuya manda Ya no quiero vivir solito ¡Ay, me está pasando! ¡Sí! Bulería, bulería Tan dentro del alma mía Esta sangre de la tierra en que nací En que nací Bulería, bulería Más te quiero cada día De ti vivo enamorado Desde que te vi ¡Ay, bulería, bulería! Tan dentro del alma mía Esta sangre de la tierra en que nací ¡Bulería, bulería! Más te quiero cada día De ti vivo enamorado Desde que te vi ¡Bulería, bulería! ¡Ay!